De Antonio Casero, qué vida más loca. Estoy al brasero, le estoy dando coba. Este es el amigo que no me abandona. Ya me falta en el mundo todo el mundo. Ya soy viejo, muy viejo. Ya es cosa de que el día que menos se piensen, la diñe y me entierren, que dice la copla. Yo he pasado mi vereda entre zarzas y he tenido mis ratos de broma y he sufrido muy duros trabajos y he sufrido también por las mozas. Y he tomado muy en serio la vida que mal haya el que en serio la toma. Yo he danzao como danza el que dance y he soplado y no cisco y cogorza. Me han metido en la cama los sábados y los lunes he dio a la obra. En mi casa no habrá vio lujo, pero el hambre jamás hizo roncha. Y a mis hijos jamás por las calles se les ha visto nunca sin botas. Y los he enrielado al trabajo pa' ganarse la vida con honra. Hoy corre otro viento, vuelan otras moscas, ellos ya tienen hijos. Yo no soy mi sombra. Yo no soy aquel hombre de entonces. El trabajo pa' mí está de sobra. Me flaquean las piernas. No puedo, ya no puedo coger la galopa. Hoy estoy en el mundo lo mismo que esos cofres que tiene la carcoma con el forro de pelo sin pelo y averiao y perdía la forma. Hoy estoy ya viviendo en el mundo de propina. Los viejos estorban. Hoy mis hijos tienen como el gato. Hoy mis hijos me tienen de limona. Ellos triunfan y beben y danzan. Y me riñen por nada las bribonas de las nueras que no pueden ni verme. Y los nietos, los pobres, me toman por el coco, les pinchan mis barbas y ni un beso me dan. A mí que ahora, más que nunca quisiera los besos, esos besos que saben a gloria, los que a mí me faltan, los que a otros les sobran. Es ley de vida. Los viejos estorban. Cuántos besos que yo les he dado por las noches al volver de la obra. Cuántas veces entré de puntilla porque estaban durmiendo a su alcoba y con mucho cuidado les besaba a sus manitas, las mismas que ahora no acarician, aquel que por ellos ha pasado muchas penas muy hondas. Cuántas noches rendío del tajo me he pasado sin dormir, con zozobra, porque alguno se hallaba con fiebre y le ardían sus manos de rosa. Y yo con su madre, velando sus sueños y oyendo sus halles, besando su boca, me acharaba el rodar de los coches, el ruido del cuco que daba la hora y el aire y la lluvia y en fin, el aliento me estorbaba. Ya ves tú qué cosas. Y hoy me escuchan toser y me dicen cámara con la tos, y qué posma, demonio de viejo, qué tos mal ladrona, aquí no hay quien duerma, cállese y no tosa. Ya ves tú, qué contraste de mundo. Ya ves tú cómo son las personas. Hoy el sol es mi amigo del alma. Su calor me da vida, me entona, mas se oculta al ponerse la tarde y al ponerse repican las monjas sus campanas al toque del ángelus. Yo al oírlas me quito la gorra y aún le pido al Señor por mis hijos, que al fin son mis hijos, mi vida, mi gloria, y buscando el calor del bracero, al rescoldo me paso las horas, y ellos beben y ríen y danzan. Ellos y ellas alegres retozan y los chicos diablean y brincan, mientras yo en un rincón de mi alcoba los escucho y contemplo al rescoldo, que cual yo tiene la vida muy corta y me duermo. Es un sueño con ellos, que los beso al volver de la obra y sigo soñando. Dios mío, qué cosas sueños que me quieren, que no me abandonan y amanece, y me encuentro sin ellos. ¡Qué vida más loca!